Sola con un asesino con William Mary Moses Barbara Neely Priscilla Barnes Scotty Cox Alexandra Vujic Mindy Con y Nia Peoples Vaya quien lo dijera, somos la familia perfecta. Hasta nunca linda. ¿James viene por ti? No, Lina vendrá. Él está en una junta. ¿Cuándo nos reuniremos los tres para una sesión? He tratado, pero aún no quiere hablar de eso. Ni conmigo, ni contigo, ni con nadie. Sigue intentándolo, solo necesita más tiempo. Lo sé. Yo creo que lo has afrontado muy bien. Gracias. Ahí está, me retiro. Gracias, Doc. Adiós. Adiós. Vaya. Lo olvidé. Lo olvidé. Adiós. 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 James James Me sorprendiste Lo siento, doctor, no era mi intención espantarlo ¿Qué haces aquí? Ah, pasaba por aquí y decidí venir por Sandy Acaba de irse Pero ahora que estás aquí Necesitamos hacer una cita para ustedes dos que estaba pendiente Veamos ¿Qué te parece el jueves por la tarde? Bueno, antes quisiera hablar con Sandy Entonces tenemos una cita ¿Cómo has estado, James? Unos días peor que otros Vaya Habla con Sandy y llámame el jueves No lo olvides James ¿Por qué? El jueves tengo un día ocupado, doctor Por favor, mamá Eso fue el año pasado ¿Por qué no entiendes que este año es diferente? David, entiende Hemos discutido esto mil veces La respuesta es no Todo el equipo va a ir Sin la supervisión de ningún adulto El hermano de Miguel tiene doce Esa sí que es una gran diferencia Estoy más tranquila Por favor, mamá Por favor, mamá Los Dodgers, Los Ángeles, no sin un adulto Perra No me hagas pasar un mal rato Entonces deja de tratarme como bebé Arruinaste mi vida, mamá Para eso me pagan, amigo No, en serio Siempre te preocupas por lo que pueda pasarme Se supone que debo crecer sin temerle a mi sombra Piénsalo Desde lo de Lindsay Lo lamento De acuerdo Cariño Sé que ha sido duro para todos Bla, bla Voy a decirle a papá Tal vez él vaya contigo ¡Excelente! Sabes que te amamos Gracias, mamá Toc, toc Me asustaste He hecho eso toda la noche Llegas tarde Soy un hombre ocupado No me gusta que llegues tarde Oye, dije que podías detenerte Jimmy Stewart Está arreglado Sí, mi mamá dijo que le diría a mi papá que nos lleve Dirá que sí No te preocupes Siempre dice que sí Su hermana es tan fea Ese niño está muy consentido Vas a tener que enderezarlo ¿Qué dices? No hay complicación ¿Sí? No hay problema ¿No te parece que son muchas molestias? Es que no sabemos suficiente sobre ella Ella es la mujer perfecta Te dije que necesitábamos saber todo Y aquí está La única persona que puede quitarme el sueño es Víctor Él no es el tipo de persona que deje escapar 50 millones Te preocupas demasiado Ven aquí Odio este lugar Enloqueceré ¿Y? ¿Esto va a funcionar? Dime que esto va a funcionar Tú sabes Que no fallo ¿Sí? Sí Bésame ¿Esta va a funcionar? ¿Qué pasa? ¡Mira, mamá! ¡Mira, se rompió! ¡Lindy! ¡Sandy! ¡Sandy! ¡Sandy, tranquila! Ya pasó. Ya pasó. Todo está bien. Tranquila. No puedo ya. También yo. ¿Es medianoche? Sí. Tú ya sabes esas juntas. Todo el mundo quiere ser más que el otro. Es como una convención de machos. Cariño, David, te extraña mucho. Te extrañé mucho. Por favor, Sandy. He estado estresado toda la semana. No es solo esta semana. Lo sé, lo sé. Podemos hablar de esto en otro momento. Tengo mucho en qué pensar. Sé que lo tienes, James. Siempre lo haces. Te has alejado. No conozco tus motivos. No puedes mantener todo encerrado dentro por siempre. No puedes hacerlo solo. No puedes hacerlo solo. Sí, lo haré. James, por favor. Ni siquiera sabe si tiene algún empleo. ¿Cree usted que es una mente criminal? Tiene razón en una cosa. Truman es un poco alocado a veces, pero solo conmigo. No sé. Los alocados de 48 años sin empleo me ponen nerviosa. Es fácil para usted. Tiene al hombre de sus sueños. Hermosa mañana. Hola. Si usted lo ve así. Hola, mamá. Hola. Hola, papá. Buen día, Lina. Buen día. Buen día para Lina y nosotros no. Ella es europea. Allá son más formales. Permiso, permiso. ¿No vas a sentarte, Sandy? No. Tony ya está afuera. Asegúrate de comer ese omelette, hijo. Sí. Cuídate. Está bien. Te amo. Los amo. Adiós. ¿Mamá volverá a manejar? Seguro que lo hará, hijo. Ella solo necesita más tiempo. Es todo. ¿Complejo costa del Pacífico? ¿Se encuentra el señor Kennington? No, el señor Kennington no ha llegado aún. Dígale que se ha comunicado a él. Sí, señor. Lo haré tan pronto él llegue aquí. Gracias. De nada. Dios, mira mi rodilla. ¿Qué te pasó? Un idiota me tiró de la bicicleta camino acá. ¿Para qué no andes por el borde de la cañada por cortar camino? Bueno, qué insensible, Wendy. ¿No ha llegado, Beth? No. Buen día, señoritas. Buen día. Dos el llamo. Es urgente. Beth, ¿puedes traerme un...? Con crema y dos de azúcar. Gracias. Sí, señor. Wendy, ¿tienes los...? Aquí están, señor. Gracias. ¿Puedo preguntarle algo? Lo que quieras. El lunes se firma el contrato, Bobby. Enorgulléceme. Sandy, ¿eres la mejor? Sí, me debes dos. Adiós. Besos. Otra sesión compartida. ¿Tienes otra sugerencia? El amigo de Bobby Paces es un gran fotógrafo. Y Tony tendrá un éxito rotundo en Nueva York. ¿También tú? Sí, pero mi vida está aquí. Disculpa. Sandy Kennington. Habla Sally del consultorio del Dr. Silverstone. El doctor fue asaltado y murió anoche. Solo estamos notificados a los pacientes. Sí, sí. Gracias. De nada. ¿Qué sucede? El Dr. Silverstone... Lo mataron anoche. No lo creo. Es una oferta justa, Peter. La oferta es vigente hasta el viernes. Sí, te comprendo. Más melas a ver pronto. Gracias de nuevo. Buenas noticias. Escucha esto. 18 millones. La oferta seguirá en pie hasta el viernes. Mira, en dos años esta compañía puede valer 25 o 30 millones. No es por el dinero. Siendo sincero, se trata de dejar este lugar y no volver. ¿Puedo hacerlo? No lo sé. Sí. Señor Kennington es su esposa. Creo que es urgente. Hola, cariño. James, el Dr. Silverstone fue asesinado. Está muerto. ¿Cómo supiste? Acaban de llamarme. Así que solo tenemos hasta este fin de semana. No me gusta la situación. Bueno, así están las cosas. Bueno, entonces tendremos que alterar algo. Será mañana en la noche. ¿Estarás lista? ¿Sabes que siempre estoy lista? ¿Café? Eres adivina. Me gustaría. Casi lo eres. Sí. ¿Qué tal la oferta? ¿Tentado? No sé. Jerry dice que si espero algunos años puedo ganar más dinero. Me quedo con los 18 millones. Muchas gracias. ¿Tú qué piensas? Es difícil para ti dejar ir algo importante. Es una gran oportunidad, James. libertad total. No tendrías que trabajar nunca más. Tal vez no es lo que busco. Tal vez mi trabajo es lo único que me mantiene cuerdo. Sandy. ¿Qué? Me esfuerzo por hacerlo. ¿Dónde? ¿Por qué dices que dónde? ¿Dónde estás haciendo lo mejor que puedes? No lo haces con David. Mira, cariño, yo... Te has perdido sus tres últimos juegos. Y seguro no es conmigo. Te extraño. He cenado sola más veces de las que puedes contar. No intentaste ir ni una sola vez con el Dr. Silverstone. Enfréntalo. Lo que haces es esconderte en tu oficina. ¿Y tú enfrentas la realidad? Sí, al menos trato. Ah, ¿en serio? Esto no es justo. Sandy. Sí, sé que es una situación difícil, pero ese no es el punto. Pero es que ya no puedo esperar más, James. Escucha, escúchame. Quiero que me respondas ahora. No, no, no puedo hacer lo que quieres. Tenemos que vernos hoy esta noche. No, esta noche no. Entonces, ¿cuándo? ¿A qué tal mañana? ¿A qué hora? Cuatro en punto. ¿Dónde? Ser Gaze. ¿Estarás ahí? Sí. Prométemelo, James. Sí, sí, te veré ahí. Es una cita. Sí, ahí estaré. Te espero. Adiós. Adiós. Maldita. Tuvimos una pelea muy fuerte anoche. ¿Quién ganó? Perdimos los dos. Al menos se hablan. ¿Pero eso qué? Oye, cariño, yo sé cuándo se aman el uno al otro. Tal vez ambos deberían dejar de trabajar. No lo sé, hacer un buen viaje. Tiempo con calidad para estar juntos. Olvidarse de todo. Eso espero. ¿Cuándo te entregan tu nuevo auto? Espero que muy pronto. Buenas noches, Beth. Buenas noches. Dulce sueños. Gracias. Crystal. ¿Trabajarás horas extras? Sí, mi ex amigo Jerry me dejó esto en el último segundo. ¿Necesitas ayuda o algo? No, me retrasaría explicarte cómo hacerlo. Gracias, amiga. Si necesitas algo, avísame. Sí, gracias. Jerry tiene que agregar la información a estas huellas dactilares. Mira, Jake, ya es tarde para mí. ¿Por qué no le hablas a Jerry mañana en la mañana? Sí, de acuerdo. Adiós. Buenas noches, Beth. Buenas noches. Oficina del señor Sten. Hablo de parte del señor Kennington. Sí, ¿en qué puedo ayudar? Él no tuvo tiempo de llegar a su cita esta noche porque su automóvil se descompuso en la autopista y no pudo cancelar. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Sí, se cancela la cita. Jim, ¿sigue aquí? No, se acaba de ir. Ay, demonios. Tengo que preguntarle unas cosas. Crystal, espera. ¿Podrías entregarle esto por mí? Probablemente no lo alcances de cualquier modo. No te preocupes, lo alcanzaré. Señor Kennington. ¿Qué haces aquí? Qué bueno que lo alcancé. Necesito hacerle unas preguntas acerca de esta carta. Jerry tiene una cita temprana. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Quién está ahí? ¿De qué estás hablando? ¿Quién está haciendo ese ruido? Ven. ¡Perdad! ¡No! ¡Ordídalo! Beth, haz algo ahora. Abre la puerta del auto. No vas a ponerte sentimental, muñeca. Mira, vas a volver a entrar. Trae su bolso y su bicicleta. Métela en el jeep y espérame la casa. ¿Entendiste? ¿Qué harás con el cuerpo? Recorrer la cañada en bicicleta por la noche es algo peligroso. Ahora apresúrate. Beth, ¿qué esperas? Te felicito por el buen gusto. Por Dios, Beth, ¿qué pasa aquí? Señor Kennington, diga hola a su hermano gemelo perdido. Di hola. Di hola. Y después déjame ser el único que hable. ¿Entendiste? ¡Fastídiate! ¿Quieres decirle eso a tu mujer y a Chiquillo? Ahora di hola. Hola. Estas noticias familiares me dan escalofríos. La sorpresa es mayúscula, ¿no? Puedo decirte que a mí me sorprendió. Hasta hace un año pensaba que no había nadie más. Y luego la mujer que me había adoptado murió. Era prostituta. Reina del sexo oral por 20 dólares. Y una borracha. Murió el año pasado. Me hicieron saber su estado antes, así que pude ir a su funeral. Adivina qué fue lo que descubrí cuando recibí las viejas y patéticas pertenencias de mi querida madre adoptiva. descubrí que no estaba solo en este imperdonable e injusto mundo. Te encontré a ti, hermano. Soy dos minutos mayor, de hecho. Así que cuéntame tus problemas. Naturalmente sentía curiosidad. Quiero decir, estabas vivo. Y si así fuera, ¿qué sería de ti? Y adivina lo que descubrí después de una exhaustiva búsqueda. Estoy hablándote. Pensé que la pregunta era retórica. ¿Retórica? ¿Crees eso, Ben? ¿Le crees? ¡Retórica! Creció en una enorme casa de California con padres amorosos. Vas a las mejores escuelas que el dinero puede comprar para poder usar palabras como retórica. Tan usual como yo ato mis zapatos. Y ahora... es un hombre acaudalado que vive en una enorme casa con la esposa perfecta. Lo cual nos pone en esta situación. Mira, querido hermano, aunque tú fanfarroneas con la venta de tu compañía, tienes que ponerte los pantalones y decidir. Oye, has trabajado duro. Ya es tiempo de cobrar. Dedicarte a la buena vida. Sabrán que eres impostor. Mi hijo David juega la primera base en los oriones. Tiene un buen guante con el que le gusta jugar en espacio abierto. Tiene una cicatriz en el trasero que se hizo al caerse mientras llovía cuando tenía tres años. Y también tengo una lámpara en la base de mi escritorio porque lo más difícil de leer es el membrete de la hoja y yo siempre leo el membrete. Y mi adorada esposa Sandy no ha manejado un auto en un año. Y gracias a las sesiones con el doctor Silverstone se ha concluido que se culpa a sí misma de la trágica muerte de nuestra hija Lindsay en un accidente. Necesito continuar. ¿Cómo es que sabes de Silverstone? Porque es mi trabajo. Deja a mi familia tranquila. No hay necesidad de dañar a nadie. Siempre y cuando contemos con tu cooperación. Deseame suerte, hermano. ¿Está claro? ¿A qué te refieres? Hablo del plan, Beth. Crystal no era parte del plan. Era tu responsabilidad mantener a Crystal lejos del estacionamiento y no lo hiciste. Tuvimos que matar la mala suerte. Y si alguien más se aparece, nos tendremos que hacer cargo. ¿Nos? Claro. Tú y yo. Compañeros del crimen. Malos a morir. No iremos matando a quien cruce en nuestro camino. Sí podemos. Sí podemos. Ahora escúchame. Toda mi vida he tenido sueños y nunca tuve la oportunidad de hacerlos realidad. Y ahora Dios y su providencia nos manda una maldita oportunidad para burlarnos del destino y no pienso desperdiciarla porque no estamos dispuestos a hacer algún cambio cuando la situación lo amerita. Dieciocho millones de dólares pueden comprar muchos sueños, Beth. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el señor ejecutivo? Matarlo. ¿Y? Y enterrarlo donde nadie lo encuentre. Y conmigo, siendo James, seré esposo y padre. La familia Kennington irá a unas largas vacaciones y cuando estén en la cima de alguna estúpida montaña en Turquía o en una zona peligrosa en Sudamérica, entonces, ¿qué pasará, Beth? Es importante para mí saber que tienes claro en tu mente qué pasará después. ¡Estás lastimándome! ¿Qué pasará con la esposa y el mocoso? Van a accidentarse. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Por dinero. No, no, no por el dinero, sino por lo que el dinero puede hacer porque cuando tienes dinero eres alguien y nosotros seremos alguien. ¿Está claro? ¿Está claro? Buenas tardes, señor Kao. ¡Lina! ¡Qué linda! Gracias. ¿Vas a una fiesta? Baile ucraniano. ¿Y vas con Roman? Ni qué decir. Señor Kao, David se fue a dormir a casa de Kenny. Ah, sí. No. 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 Ya llegaste. Sí, ya ves. Al fin. Aquí estoy. Hola. Perdón por lo de anoche Ambos dijimos cosas que no debíamos Yo dije cosas que no debía decir Sobre el negocio Silverstone David Nosotros He pensado, James Que tal vez sientas que mientras te guardes el sufrimiento Mientras quieras conservarlo en privado Lindsay estará contigo Tienes razón Champagne Es para celebrar la primera vez que nos miramos Ten cuidado, amigo Las paredes pueden oír A abril 22 del 90 Una horrible fiesta en casa de Brandwit Esa no fue la primera vez ¿Qué? Te equivocaste Fuimos presentados por el canciller de la ciudad de Schlammer Eso es lo único que podía pensar al de siguiente Ese no fue el día que sucedió ¡No puedes hacer esto conmigo! Marzo 4 del 90 La primera vez que me fijé en ti ¿Recuerdas ese baile de caridad en el hotel de la ciudad? Sistofibrosis ¡Miserable! ¡Esto no era parte del maldito plan! ¡Maldito! Quítate el saco y acércate a mí Te recordaría Nunca dije que me viste Solo te vi a ti El día más afortunado de mi vida y no lo sabía Yo lo sabía ¡Desgraciado! ¡Maldito estúpido! ¿Cómo podiste hacerme esto? Ni siquiera pensaste que ibas a lastimarme ¡Creí que me amaban! ¡Maldito bastardo! Estaba pensando en el negocio Tal vez vender sea buena idea Es el momento, Sandy Es una decisión trascendente Pensaba en que sería saludable el alejarnos de aquí por un tiempo Ir a viajar a donde quieras Y en otoño ir a Nueva York Ver si nos gusta Sé que ese siempre ha sido tu sueño ¿Mudarnos? ¿Nueva York? ¿Por qué no? ¿Qué hay de David? Esto no es algo que podamos hacer sin consultarle En estos días está muy sensible David estará bien Sandy, ¿puede ser un nuevo colega? Comienzo Hay que decirle Y sobre anoche Bienvenido a casa Te quiero Estás en mi asiento Siéntate allá Tú serás el papá por hoy Pero ese es de mamá Buenos días a todos El autobús llegará muy pronto ¿Te sientes bien, Jimmy? ¿Ni siquiera has abierto el periódico? No te recuerdo si leer las noticias antes del desayuno En mi memoria no hay una mañana como esta Así que te divertiste mucho anoche, Maxi Beth, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? Podía oír al niño en el teléfono hablarle a sus estúpidos amigos Podía escuchar a la señorita Ucrania salir del baño Beth, no tengo tiempo para esto Pero había una conversación que quería escuchar Y el maldito micrófono se rompió Yo no llamo a eso una coincidencia ¿Sabes cómo lo llamo? ¡Fastídiate! Dios, denme un arma Que alguien me dé un arma ¿Para qué quieres un arma, Wendy? Pues, para dispararme con ella, por supuesto ¡Bang, bang! Porque es que Beth dejó un mensaje en la contestadora Diciendo que su mamá se había accidentado en Seattle o Vancouver o algo así Y es que, pues, pues, Crystal no ha llegado Y traté de localizarla y ya no sé qué más voy a hacer Buenos días, buen día, Jerry Ahora que los dos están conmigo He decidido vender Cabrajo ¡Ey! ¡Queremos a sorpresa! Mira a quién tenemos aquí Víctor, yo... No, has hecho suficiente, no finjas demencia Pues mira, solo estoy de paso Tengo una entrevista de trabajo en Tulsa Es... Con el primo de mi mamá ¿Max está contigo? ¿Con ese idiota? Ni de broma, ¿no? Dímelo a mí Fue poco prudente En lo que nos hizo No hay respeto Supe que se había ido lejos Lo que compraste es mucho para una persona Conocí a alguien Ese por aquí, él es... Es un buen ciudadano ¿Ah, sí? Sí Pensé que venías de paso Vamos a conocerlo No, Víctor Tranquila No sé dónde está Max Víctor, no sé dónde está ¡Cálmate, cálmate! Y si ves a Maxi Dile que sus antiguos amigos se alegran de ver que se encuentra tan cerca Nos vemos No habría dicho nada si hubieras dicho que no Jerry, solo digamos que no soy el mismo hombre de ayer Jerry, ¿podrías disculparme un momento? Seguro Con gusto Jerry ¿Aceleremos este trato? Claro ¿Ahora qué, Beth? Maxi ¿A quién crees que acabo de encontrar, eh? Víctor y su pandilla están en Los Ángeles Los acabo de ver Víctor Sí, Víctor Víctor ¡No! Espero que te guste la comida chatarra. Tu especialidad, ¿no? ¡Gracioso! Sé que no fue idea tuya, Beth. ¿Sí? ¿Cómo sabes eso? Porque te conozco bien. No me conoces. Sé que no eres una asesina. ¿Hambre? Sí, mucho. Estás a tiempo. No hablaré de eso. ¿En serio? No es tarde para arrepentirte. ¡Cállate! Les estoy empezando. ¡No quiero hablar de eso! ¡Cierra la boca! ¿Lo amas? ¡Sí! 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 Fin de la historia y fin del desayuno. Beth, Beth, espera. ¿Cuál es su nombre? Por lo menos dime su nombre. Max. Su nombre es Max. Max. Y ahora será... James. ¡Sorpresa! Aquí está. Es lindo. ¿Lindo? ¡Es sexy! Así que... ¿Quieres intentarlo? Mejor mañana. Gracias. Tu maneja. Sí, pero date prisa para no mojarnos. Pedí dos martinis y un maitai. Y ni siquiera pedí. Te estuve esperando en Sergei's una hora y cuarenta y siete minutos. Una hora y cuarenta y siete minutos. ¿Sabes lo que es estar sentada sola en un bar por una hora y cuarenta y siete minutos? Ah... Me disculpo por lo de ser James. ¿En serio? Supongo que también... Olvidaste lo otro, James. No. ¿Por qué estás mirándome así? Oh... Oh, James. Sé que te aterroriza el cambio. También a mí. Ambos venimos de un mal matrimonio. Que no va a mejorar. El mío acabó. Estoy libre. Disculpen. Traigo unos papeles para que firmes. Jerry, te presento a... Claire. Ogden. Jerry Ogden. Bien, señor Kennington. Gracias por ser tan... Generoso. Por favor, salude a la señora Kennington de mi parte, ¿podría? Con permiso. Sandy, ¿verdad? Sí, Sandy. Bueno, si Sandy tiene alguna pregunta, puede encontrarme en mi oficina. ¿O quiere que yo la localice? No. No creo que sea lo indicado. Entonces, más vale que no se le olvide otra vez. Una vendedora. Algo sobre danza moderna. Una conocida de Sandy le dio la dirección. Bonita. ¿Quién es ella? Su nombre es Claire Andrews. Definitivamente es tu amante. Un hombre con una esposa como Sandy no tiene necesidad de un amante. ¿Estás enseñándome moralidad? Sí, Max. ¿Le estás enseñando moralidad? Cierra la boca y arréglate las uñas, Beth. Debiste saber sobre Claire. Mi propio hermano. El señor perfecto resulta ser un adultero. ¿Qué te parece? Una vez más. ¿Quién es ella? Y antes de responder, considera esto. Tu bella esposa y tu prometedor hijo te ruegan ser honesto. Cuando el accidente de Lindsay, Sandy y yo nos habíamos alejado. Tuvimos una pelea antes de viajar a San Francisco. Pensé que todo había terminado. Yo ya no era el mismo. Pensé que con Claire funcionaría. Fuimos amantes antes de Sandy. No seas ridículo. No sé qué pasó. No mientas. Tenía que hacer algo. Llamaba dos o tres veces al día. Amenazó con decirle a Sandy. Tenía que hacer algo para terminar con la relación. ¿Cómo se supone que yo iba a saber? Te diré algo que quizá desconozcas. Ella es divorciada. Y adivina quién iba a ser el escogido como reemplazo. Hay una solución. ¿Soy todo oídos? Buscas dinero, yo tengo mucho. Hagamos un trato y todos quedamos felices. Me encargo de Claire. ¿Cuánto dinero quieres? ¿La fortuna con la que estás haciendo tratos? Ahora es mía, tonto. Tenemos que salir de aquí, Maxi. Esos tipos de los que habló Víctor me asustan más que él. Pueden encontrarnos. No lo harán si prestas atención. ¿Sabes qué? He pensado sobre esto. Lo he estado pensando mucho. Bien, James nos ha ofrecido dinero. Puedo apostar que podríamos conseguir dos millones ahora mismo. Sin esperas, aceptemos y larguémonos de aquí. Mejor cierra la maldita boca y escúchame. No aceptaremos dos millones de dólares si nos esperan 18 con nuestro nombre impreso. Seguiremos haciendo lo que planeábamos hacer con una sola excepción. No saldrás de esta maldita casa. ¿Quedó claro? ¡Maxi, voy enloqueciendo! ¡No me estás escuchando! Nos vamos de este lugar. De inmediato. Tú, la señora Kennington y el niño. Y tú espiándonos, ¿no es cierto? ¿Ya la viste desnuda, Maxi? ¿Ah? ¿Es tan buena como yo? Te hace las cosas especiales que te gustan. ¿De qué carajos estás hablando? ¿Sabes qué pienso? Pienso que te gusta ser el señor James Kennington. Creo que te gusta cada pequeño detalle. En especial, ella. ¿Puedo irme? ¡Claro! ¡Oh, oh, oh! ¡Siéntate aquí, hijo! Pero, Tarea. Come helado. ¿Ustedes dos se van a divorciar? ¡No, cariño! Somos una familia y siempre seremos una familia. Pero sí hay noticias. ¿Y te gustarán? ¡Qué asco! ¿Estás embarazada? ¡No! David, ¿te gustaría hacer un viaje? Y tal vez en el verano irnos a Nueva York. Amarás Nueva York. Todo el mundo lo ama. No, gracias. ¿Puedo irme, mamá? ¿Sí? No nos fue bien. Hola, mamá. Hola. No puedo ahora. Tengo que hacer tarea. ¿Sabes algo? Algunas veces necesitamos cambiar de ambiente. Necesito estar aquí, mamá. Tú sabes. Aquí están mis amigos y no quiero dejar el béisbol. Lo sé. El campamento. El fútbol de otoño. Hasta me gusta mi escuela. Sí. Mira, David, nosotros no haremos algo que no quieras hacer. Piensa en eso. ¿Sí? Sí, voy a pensarlo. Gracias. Está bien, ya lo pensé. Y aún no quiero ir. ¡Travieso! No hubo suerte. Cambiará de parecer. No lo creo. Nos vamos y él va. Eso es todo. Eso no es todo. ¿Qué pasa contigo? No lo forzaremos a hacer algo que no quiere. Ha sufrido suficiente. Solo... Dale algo de tiempo para que se haga la idea. ¿Quieres? No... No... ... ... ... El restaurante McMillan está a una milla de tu hotel. Sí, sé dónde está. A las ocho en punto. Y, Claire, he estado pensándolo. Hablaremos de eso en la noche. Encantada. Es todo. Adiós. Adiós. Ellos estaban ansiosos por comprar. Pudimos obtener más. Bueno, no hay que ser avaros, Jerry. Pues necesitamos un certificado de las acciones y es un hecho. Y tu firma, por supuesto. Sí, claro. Los abogados dicen que las tienes. Sí, sí, yo me encargo de todo. Claro. Me haré cargo de todo. ¿Crees que lo compartirá contigo? Está asesinando a todos. No a mí. Él me ama. ¿Sabes lo que creo? No me importa lo que creas. Una vez que tenga el dinero, nos va a asesinar sin duda. Date cuenta. Lo que va a hacer será sustituirte. Cambiarte por una mujer con más clase. ¿Es eso por lo que peleaba en la otra noche, Bet? ¿Es eso, Bet? Sí. Te dije que necesitamos mantenerlo vivo. ¡Oye! Suelta el tubo. Y ahora levántate. Muy despacio. Hay muchas cosas que deben quedarte claras, James. No,, no. No, gracias. Primero. No, no, no. No, no. No, no. No, no. 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 ¿Querías verme? Sí. Voy a tomarme un par de horas libres esta tarde. Puedes irte. De acuerdo James. Avisaré a todos. Quería asustarme. Hola, Lina. Hola. Mañana... ¿Por qué tan temprano? Mañana será un día complicado, pesado. Necesito que hagas un par de cosas por mí. ¿Ahora? Sí, en este momento. Solo necesito un par de botellas de champaña del tipo que le gusta Sandy y mi traje negro de la tintorería. Lo que usted disponga, señor K. ¿Papá? ¿Qué haces aquí? Pensé que necesitábamos un tiempo a solas tú y yo. ¿Quieres que hablemos de mudarnos y yo no quiero hablar? ¿Quieres oír nuestro motivo? No cambiaré de opinión. David. ¿Qué diferencia si me gusta ir o no? Quiero que le digas a tu madre que estás listo para irte de Los Ángeles. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Sí. Sí. Buen niño. Pero, papá, eso sería engañarla. Ven aquí, hijo. Ven aquí. Pero yo no quiero ir a Nueva York. No te alejes de mí cuando te hablo, ¿entendiste, mocoso? ¡Ven aquí en ese momento! ¡Ven aquí en ese momento! David. Lamento haberte gritado. Por favor, abre. Somos buenos amigos. Te voy a llevar con tus amigos al juego. David. 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 No quiero hacerte daño. Ábrela. Por favor. No. Te amo. Y nunca te obligaría a hacer algo que no quieres hacer. ¿Lo prometes? Me lastimas el brazo. Así es, estoy lastimándote el brazo. ¡Cállate! Papi, no. ¡Iremos a Nueva York! ¿Crees que no lo voy a hacer? ¡Sí! ¿Crees que no lo voy a hacer? ¡Sí! ¿Qué? ¡Sí! ¡Grita! ¡Sí! ¡Grita! ¡Sí! 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 ¿Ahora qué le dirás a tu madre? ¿De qué? De irnos de Los Ángeles. De irte conmigo, mocoso. Sí, voy a ir contigo. Lo haré. Quiero que vayas arriba y te encierres en tu cuarto hasta que tu madre llegue a casa. Piensa en lo que vas a decirle. Y David, no creo que tu madre quiera saber lo que pasó aquí hoy. Porque, ¿sabes algo? El triturador también es para ella. ¿Por qué lastimaba a David? Jugando con mi hijo. Los padres jugamos rudo con los hijos. ¿Qué haces tú aquí? Olvidé mi pasaporte. Nosotros no espiamos a la gente en América, Lina. ¿Eso es contra la libertad? Pero sí dañan a los niños en América. ¿Eso está bien? Soy su padre. Es mi hijo. Y no te importa. ¿Por qué no te importa. Hasta mañana. Buenas noches. Hola, llegaste temprano. ¿Dónde está David? En su cuarto haciendo la tarea. ¿Me amas? Sí. Eso me gusta. ¿Dónde está Lina? En el momento en que llegué me pidió la tarde libre. Veinte minutos después llegó su novio. Lo escuché cuando se estacionaba. ¿Román? Se fue en un segundo. No me agrada. Es una mala influencia. No me agrada. Gracias por ver el video Mamá Sobremudarnos Volví a pensarlo y Podría ser bueno ¿Estás seguro? ¿Lo pensaste detenidamente? Sí, además Los doctores de aquí son tontos ¿Alguna otra razón, David? ¿Qué te sucede? Nada Es que Este lugar me recuerda mucho A Lindsay a veces Está bien Ahora regreso ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Qué? ¿Qué? Llámame en cinco minutos ¿Por qué? Solo llama Llama como la secretaria de un abogado ¿Sí? Estará bien Por lo menos debiste apoyarlo Sabía que entendería Será bueno para él Me sorprendió ¿Y a mí? ¿Hola? El señor Kennington, por favor Sí, un momento, por favor Suena a negocio ¿Hola? Buenas noches ¿Podría reunirse con nosotros? Sí, en unos 30 minutos Gracias, lo esperamos Los veré allá Más papeles que firmar Es interminable ¿Te veo en un par de horas? Sí ¿Qué pasa? ¿Camina? Está bien, de pie Levántate ¿Qué pasa? Despierta, hijo Es una hermosa mañana No te preocupes Lina aparecerá Ya lo sé Amor No querrás llegar tarde Al gran día Tienes razón Ya veremos Mañana empezaremos a pensar En vender la casa Hacer las maletas Y dirigirnos rumbo A un destino desconocido Oye, mi amor El señor Lambert llamó Va a recogerte a las 5.15 Para ir a la práctica Tienes que llevar algunas pelotas Creo que ya llegó Ah, es Tony Entonces ve a sacarlas De la camioneta Antes de que papá se la lleve Tal vez Toma 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 No, no, no. ¿Santa María, Madre de Dios? Sí. ¿Tienes idea de lo difícil que es hablar por teléfono con ese tipo? Estoy impresionada, Sandy. Sí. ¿Quieres un café, Tony? Sí, ¿qué pasa? ¿Y ahora qué vas a decirme? David está actuando muy extraño en estos días y no dejo de pensar en ello. Y James, Dios, ha estado tan impredecible esta semana. No sé qué va a decir o hacer después. Sandy, él ha estado bajo mucha presión. Después de todo, está vendiendo su compañía. No sé. Hay algo más, Tony. ¿Qué? 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 Jamás se quita esto. Jamás. ¿Hola? Hola, estoy hablando con Sandra Kennington. Sí. Soy el detective Roland, División de Homicidios de la Policía de Los Ángeles. Estoy llamando por lo concerniente a Lina Kuchensky. Hola, mamá, ya regresé. ¡David, ven aquí! ¿Tienes idea de cómo llegó esto al cesto? Lo puse ahí esta mañana. ¿Cuándo lo encontraste? Cuando fui a recoger las cosas, estaba en la camioneta de papá. Gracias. Ve a hacer tu tarea. Sí. Discúlpenme. Desarrollo Costa del Pacífico. Wendy, soy Sandy. Hola, señora Kennington. ¿Puedo hablar con James? No, están firmando los papeles en el centro. ¿Aún estará allá? Ya vienen en camino. Dile que me llame inmediatamente. Sí, yo le digo. Gracias. Hasta pronto. ¡Tony! ¿Y esos gritos? Quédate con David hasta que vuelva, ¿puedes? ¿Qué sucede? No puedo decir nada. Espera, por lo menos dime adónde vas y cómo te piensas ir. Conduciré. Mira, mamá, mira, se rompió. Mira, mamá, mira, se rompió. Mira, mamá, se rompió, se rompió, se rompió. Mira, mamá, mira, se rompió. La repriseいます. Mira. ¡Ah! ¡Ah! ¡Despierta, animal! ¡Ah! 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 Pudimos haber sacado más dinero. Disculpame un momento, Jerry. ¿Seguro? Sí. ¡James se quitó las esposas! ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo voy a saber? Tal vez las rompió a golpes. Tranquila, está bien. Voy en camino, Beth. Jerry. ¿Sí? Voy a tener que salir. Algo le pasó a mi hijo. Regresaré como en una hora. Espero que no sea nada serio. Está bien. Todo está bien. ¿Todo se encuentra bien? Sí, todo está bien. Gracias. ¡Ah! ¿Costa del Pacífico? Hola, habla Sandy. Sandy, hola. Habla Jerry Ogden. Sí, hola. James ya regresó de cerrar el trato. Sí, pero se acaba de ir. Recibió una llamada. Le pasó algo a David. Tengo que irme. Adiós. Claro, adiós. ¿Hola? ¿Tony? ¿Qué le pasó a David? Nada. Está viendo la televisión. ¿Tú no hablaste a la oficina de James? No. Y nadie ha llamado desde que te fuiste. ¿Algo anda mal? No, todo está bien. Te hablo luego. No. No. Disguida. No. 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 ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Sabes qué estoy haciendo? Como mantequilla de maní. Nunca como mantequilla de maní. A menos que se muy molesta. Yo nunca me atraganto. ¿Escuchas a ese loco? ¿Escuchas a ese desgraciado? ¿Vas a salirse de ahí? ¿Sabes, Maxi? Él me golpeó, me golpeó, me golpeó. Trato de matarme. Y luego está Victoria afuera con sus malditos amigos psicóticos. No lo sé. No sé qué voy a hacer. Voy a volverme loco. Beth. Cálmate. No parece tener sentido. ¿Qué quieres decir con qué? No tiene sentido. ¿Sabes algo, Maxi y Maxi? Creo que hemos llevado las cosas demasiado lejos. ¿Sabes, sabes eso? Creo. Puedo controlar a James y a Victor. La pregunta es qué voy a hacer contigo. ¿Sabes qué me dijo ese loco? No, tú dímelo. ¿Qué? Cuando tengas el dinero, vas a cambiarme por una mujer con más clase. No haré nada. ¿Qué? Estoy enamorado, Beth. Oh, Maxi. Yo también, amor. Creo que esto se acabó. Soy un hombre casado ahora. Maxi. ¡Ah! 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 Lo siento, niña. Nunca quise despedirme. ¡Ah! 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 Perdiste la cabeza, Beth. ¡Por Dios! Sandy, por favor, escúchame. ¿Quién eres? Se llama Max. No lo escuches. Mi hermano gemelo, tu cuñado. Al salir del trabajo me secuestraron, me trajeron aquí. Me encerraron y me esposaron. ¿Para qué lo ocupara mi lugar? Sandy, eso es algo increíble. ¿Sabes que yo no lo hago? ¡Es un usurpador! Ya saben lo de Claire. ¿Claire? ¡Querían robarme! Iban a matarnos a todos. Me pidieron efectivo después de la venta, inmediatamente. O iban a llamarte. ¡Eso no es cierto! ¡No es cierto! Lo que pasó con Claire... ¡Aléjate de ella! ¡Ven aquí! ¡Sandy! ¡Regresa! ¡Sandy, créeme! Ya no puede lastimarte. ¡Escucha el sonido de mi voz! ¡Sandy! Escúchame, escúchame. Mira todo esto. Ellos nos estudiaban como insectos en el microscopio. Estuviste espiándonos. ¡Él lo hizo! Tienes que creerme. ¡Contra la pared! ¡No te muevas! ¡Por Dios! ¡Mira esto! ¡Estás loco! ¡Eres mejor actor de lo que creí, Max! ¡No puedo creerle a ninguno! ¿Cómo llegó la cruz de Lina a tu camioneta? ¿Qué tiene que ver Lina con todo esto? Ella usó el jeep el otro día. ¿Cuándo fue eso? ¡Dilo! No lo sé. Para un juego de béisbol, un imprevisto. Pasó por mi traje a la tintorería. ¡No des un paso! Sandy, usa tu instinto. ¿Cuál de los dos parece el asesino? ¿Recuerda lo que decía Silverstone? Tú siempre analizas mucho las cosas. Siempre lo haces. Siempre, desde la muerte de tu padre. ¿Quién te dijo eso? Tú me dijiste. ¿Cuándo empezaste la terapia? ¡Dámela! ¡No! ¡Dame el arma! ¡No! ¡No lo hagas, Sandy! ¡Nos matará a los dos! ¡Matará a David! ¡Dame el arma! ¡Díganme algo! ¡Cualquier cosa! Lo último que dijo Lindsay fue... Mira, mami. Se rompió. No sabes de lo que está hablando. Seguramente lo oyó en algún micrófono. Te hice una pregunta. Sandy. ¡Cuidado! ¡Qué suerte tienes! Lo tienes todo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! La gran pregunta, David, ¿dónde iremos, a la playa o al Gran Cañón? El Gran Cañón. El Gran Cañón ha dicho. El Gran Cañón será. ¡Asústense! Conduce. ¿Por qué no? 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 ¿Por qué no?